Mi queridísima gente de YouTube, hoy vamos a hacer uno frito económico, mi gente, ustedes saben por qué son económicos, mi gente, porque yo nada más tenía dos plátanos que me dijeron que hacían 80 y 70 fritos y nada más me dieron 29 fritos, así que ya ustedes saben, mi gente, miren, ni se pueden majar, sigan viendo. ¿Qué es lo que a mí queridísima gente, ahora vamos a prender 5 pastas fue con mi gente? Primero les voy a decir, mi gente, miren, yo estrellando, rompí mi estufa, mira, mi estufita perdió una patica, perdió la pata del amor, sigan viendo, yo te sigo amando, la voy a soldar, prendemos el fuego, sigan viendo, ponemos el caldero, sigan viendo, ahora vamos a echarle el aceite, el flor, la vaina, espérate que no, ¡ah, vah, 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 vah! echamos el aceite vamos a echárselo a todos mi gente, espérate que hay que economizar que estamos cortos echamos el aceite sigan bien vamos a enseñarles por donde va el avión de tierra vengan a ver aquí está el cuadro del avión de tierra aquí está el cuadro del avión de tierra donde lo tengo aquí prácticamente ya tiene el timón puesto el centro, los aros están aquí que lo acabé de pintar hace como dos días así que ya ustedes saben tengo hambre, sigan viendo los fritos mi gente, échame pa acá miren como quedaron esos fritos recuerden que son los fritos económicos económicos son cuando los fritos no se pueden ni majar, porque si los majo van a ser como 5 o 7 fritos entonces yo los pico finitos al estilo tú sabes, sigan viendo y eso queda a otro nivel así que miren como se ven esos fritos como se están poniendo amarillitos de una vez para que ellos van al caldero, para que vean como se están poniendo esos fritos, se están poniendo súper bonitos así que así se hacen unos fritos económicos con dos plátanos miren cuánto frito hay en ese caldero sigan viendo a lo que los fritos se terminan de cocinar psicopatamente mi gente vamos a picar el salami y el queso sigan viendo mangamos este plato que lo estaban usando pero está bueno todavía le tapamos el psicopata salami verdad entramos el cuchillo por aquí mira 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 que flomera que flomera que flomera que flomera que flomera como sale eso ahora me hace película me explicamos al modo avión cuando tú vas donde tú vas sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo parece que fue con una rebanadora sigan viendo ahora pica muy poquito de que se recuerden mi gente que en verdad estamos en olla mi gente ustedes saben y lo que compramos fue un cuarto de queso un chingo, déjame ver si el queso no estaba pasado no 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 huele bien huele bien huele bien lo partimos aquí sigan viendo esta es para hacer cuatro porque esta comida no es para mi solo es para dos gente sigan viendo los fritos económicos para dos gente ahora vamos a ver cómo están quedando los fritos que se me van a quemar mierda se me están quemando mi gente espérate espérate vamos a hacer queso frito vamos a hacer queso frito donde dean los platos y mi maia por herett a ca los fritos los platos yo creo que es la primera vez que se sacan por aquí하겠습니다 político así porque esos platos dicen que se que uno próxima normal los sigan viendo yo no tengo más platos sigan bien sigan bien sigan bien, 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 no mi gente, y miren como es el plato de los fritos económicos, así que ahora vamos a freír el salami y el queso, sigan bien, vamos a echar el salami, sigan bien, 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 sigan viendo, ahora me voy a voltearlo con flow, esperate que tu sabes que eso es lo que es si, ajá va, sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo empezamos a sacar los salames miren que flow tienen esos salames, miren, miren pero miren, es un plato plástico sigan viendo, seguimos sacando los salames, sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo ay, se le va a hacer un hoyo al plato, sigan viendo echamos el queso a freír sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo vamos a voltear más sigan viendo diablo, se me cayó un queso esperate no, no, no yo no lo voy a dejar no que pasa que pasa hay demasiado ching sigan viendo yo no lo voy a dejar lo seguimos volteando sigan viendo esperate, esperate esperate sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo esperate apagamos el fuego sigan viendo vamos a hacer el último queso lo volteamos el último queso sacamos este pedacito que se ve bonito sigan viendo sacamos el otro sigan viendo ahora vamos a preparar el plato bonito lo vamos a preparar para que ustedes vean ahora como que se prepara un plato ponen el plato aquí entonces empezamos a echarle los fritos a otro nivel con flow miren con flow pa 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 porque son dos platos porque yo no voy a comer solo sigan viendo el que me está grabando yo lo voy a dar también ese es flow los fritos económicos dan pa dos gente son dos plátanos aunque me engañaron porque dijeron que ese plátano yo lo tiraba y temblaba el puente a 17 y lo tiré aquí arriba y la mesa no tembló que ustedes creen de eso me engañaron claro que sí y quedaban 70 y 80 fritos y nada más fueron 29 29 pedacitos que me dio Dios mío me hicieron trampa pero vamos a empezar a poner el salame a esto que flow que flow que flow que flow que flow tú no puedes comer mucho porque eso te hace daño que flow que flow que que flow que flow y que flow mi gente así de sencillo quedaron los fritos económicos mi gente si económicos porque ahí yo no gasté ni 100 pesos pero ya ustedes saben síganmelo que no me siguen cuento con su psicópata pollo recuerden suscribirte suscribirse a ti para activar la psicópata campanita mi gente sigan viendo